Queridos amigos Está terminado Completamente listo Esta argulla Dos centímetros de ancho Un facetado especial Dos esmeraldas Entre yentes Cuatro diamantes De cuatro milímetros Completamente blancos Y esperemos ver Un cliente feliz Y adiós Un cliente feliz Un cliente feliz Un cliente feliz Y la tenemos de unos De unos diez gramos En este momento Te hay que quedar de tres De catorce Procedemos a hacerle Las cajas para las piedras Y vamos a ver Cómo avanzamos Que facetado tan loco Me encanta ¿Qué opinan ustedes De todo esto? Bueno banda Aquí seguimos Ya tenemos los diamantes Material para hacer las cajas Y la raya Para hacer ¿Cuál es la idea? Vamos a Fundir A bajar una barra cuadrada Para ponerla en diagonal Y montar los diamantes Y a los lados Y a los lados Los trapecios Anda Ya sacamos La chapa cuadrada De un poquito más De cuatro milímetros La dejamos más ancha De lo que son los diamantes Para que nos sobren Para las uñas Entonces ¿Cuál es la idea? Hacerle caja acá De diamante Y cuatro en línea Y acá Van a ir los trapecios En esmeralda Así que vamos a seguir Desarrollando esta idea Y quédense hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! Acá seguimos trabajando Lo que hice Fue hacer las divisiones En cuatro partes iguales Segueta en el centro Y fresa por los laditos Para adelgazar Como que cada celda Sea una especie de uña Camita con sombrilla Y puse ya dos diamantes Lo quise grabar en este momento Para que vieran Cómo va a quedar Cómo va Antes y después De montar la piedra Pero igual Después de que montan las piedras Hay que cuadrarlo Y ya tengo listas Las camas de los trapecios Para soldarlos a los lados Seguimos trabajando En este hermoso anillo Mi amigo Estoy muy contento De hacer este trabajo Bueno queridos Amigos que están aquí En el canal Ya tengo engastados Los diamantes Y lo que sigue Es las cajas De los trillentes De esmeralda La idea es Acomodarlas aquí A los laditos Que queden como en diagonal Y después Engastar esas esmeraldas Y así seguimos Y así seguimos dándole Vida a esta hermosa argolla Estos diamantes Tienen mucho brillo Mucha claridad Me encantan Ustedes que opinan De estos diamantes Tienen mucho brillo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!